La Caimana Hola, soy la señora Tere o la mamá Tere y me gusten llamarme y estoy aquí para verles unos buenos consejos. El día de hoy vamos a tomar el tema del ajo, el ajo que es el rey de los condimentos. Vamos a utilizar este ajo picadito y miel. Esto es remedio casero, esto como condimento no. Este remedio casero es antioxidante, anticancerígeno. Miren, el ajo también combinado con el jengibre es para el aparato circulatorio. O sea, funciona mucho para la circulación. Otros le atribuyen que hasta para la memoria. Entonces tiene muchísimos beneficios. Tienen que picarlo muy finito porque se va a consumir. Entonces se combina con la miel. Vamos a prepararla en un frasco color ámbar para que no pasen los rayos ultravioleta. Y nos conserve nuestra miel y nuestro ajo por muchísimo tiempo más. Y esto se conserva, lo dejan reposar por una semana. Y después de una semana se empieza a consumir en ayunas. Una media, empiezan con una media cucharadita chiquita hasta aumentarle a una cucharadita cafetera. Lo consumen por 10 días seguidos y luego descansan otros 10 y otros 10 días van a consumirlo. No es un tratamiento, es un remedio casero, pero que sí da buenos resultados. Espero que este remedio les haya gustado y ojalá que ustedes si tienen otro del ajo y la miel o del ajo solo, nos lo hagan llegar a las redes sociales del Sol de Zacatecas. Muchas gracias.